Hola a todos chicos y chicas de YouTube, nuevo video de Fortnite y el día de hoy les traigo algo bastante raro, ok? Como podrán ver, en este video va a ser muy importante que tratemos el tema del nivel de temporada y la tienda de objetos Actualmente, en el momento que yo estoy grabando esto, la tienda de objetos es esta, ok? De aquí a una hora 28 seguramente cuando ustedes ya estarán viendo este video, la tienda habrá cambiado Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente, o bueno, me voy a centrar en la tienda de Fortnite ¿Por qué? Primero que nada quiero hacer un comentario medio de burra Todos aquellos que se compraron esta skin pensando que era exclusiva, volvió a salir en la tienda Miren nada más, sigan comprando skins feas, pendejos, siganlo haciendo Y peor aún, no compren skins si no tienen el código de EnderQD777, apóyenme, apóyenme por favor porque para mi sería muy importante Muy bonito y muy agradable, pero bueno, en fin El día de hoy vamos a hablar sobre la tienda Recuerden que hay en los videojuegos del mundo entero, hay siempre alguno que otro hack, ok? De hecho en Fortnite también hay hackers, aunque ustedes no lo crean o casi nunca se pueden encontrar Porque Fortnite tiene un buen anti-cheat Pero aún así, hay hackers en Fortnite, ¿sabes? Hacker de iBot, hacker de atravesar las estructuras y aún así disparar y darle al jugador a la persona que está a través de una pared, ¿sabes? Es un hack bastante bonito Pero en sí, resulta que hay usuarios que logran hackear el juego Pero no con hacks de ese tipo, sino con hacks de modificar todo Por ejemplo, hay un usuario, no me sé su nombre Pero este usuario logró hackear el juego para ponerse un millón de nivel en la temporada número 6 de Fortnite Creo que sí la temporada número 6, de todos modos véanlo Es un millón de experiencia, bueno perdón, nivel un millón Y no sé cuánta experiencia se necesitará para poder llegar a ese nivel Y lo mejor de todo, es que este jugador o esta persona también hackeó la tienda de Fortnite para que se viera de la siguiente manera No me lo van a creer, pero es una tienda bastante curiosa, ¿ok? ¿Qué? Uy, está muy fuerte Está en la tanto que toda la población se ramene, ¿ah? Y aún más increíble es que este chico logró hackear el juego también para que Fortnite le diera todas las skins del juego Todas, pero cada una de las skins del juego Él, él, es verdad Fornite A ver, a ver Él, cada una de las skins del juego la tiene en su inventario, ¿ok? Yo como podrán ver tengo unas cuantas, poquitas la verdad Pero este chico, no sé, bro, ¿qué le pasa? Tiene todas, tiene la skin de Galaxy Él es la delta de la skin de Galaxy Todo Galaxy y muy increíble, ¿ok? Pero bueno, en lo particular Si tú tuvieras la oportunidad de usar un hack Tomando en cuenta que te van a banear Y para siempre ¿Lo usarías? Yo por eso mejor me la pienso ¿Ok? Porque, ok En mi punto de opinión Porque yo he sabido que Epic Games cuando banea a jugadores No los banea de una forma tan simple Por ejemplo en Minecraft En un juego de Minecraft No sé si alguien lo conocerá de aquí Pero si tú baneas a alguien en un servidor El tipo literalmente cambia de IP Y ya está desbaneado O se cambia de nombre de la cuenta O entra con otra cuenta y ya está desbaneado Pero bueno, el caso es que Epic Games muchas veces banea por IP De computadora No sé si se llama IP O IP Bueno, IP de computadora Y IP de Internet ¿Ok? Y es como que Tienes que cambiar de computadora O tienes que formatearla Para Poder volver a jugar ¿Sabes? Y algunos Dicen Que ni cambiando de computadora Los pueden Desbanear ¿Sabes? Dependiendo del jugador No sé si eso depende del internet o de qué dependa Pero ha habido mucha gente que hackeó el juego Y Tendrá Sí Tendrá todas las skins y todo eso De hecho Hasta tienen skins antes de que salgan en la tienda Y Aún así Los terminan baneando Y de por vida Peor aún Los banean de computadora Si tú te creas otra cuenta de Fortnite No te la van a desbanear Y es más La van a banear inmediatamente Y es como que Tío Pero bueno El día de hoy Era Para hablarles sobre ese tema ¿Qué les parece más sorprendente? El llegar a nivel Un millón En Fortnite Un millón de temporada No de pases de batalla Un millón O la tienda Toda curiosa De los caramelitos ¿Ok? Donde literalmente No sé No sé cómo explicártelo Pero Es bastante curiosa ¿Tú optarías Porque Fortnite Añadieran alguna vez No sé Aunque sea un día de los inocentes O algo por el estilo Añadieran esa tienda? ¿Te gustaría que al menos Le añadieran por No sé Dos horas O algo así? A mí me encantaría Que hicieran la broma Epic Games Al menos A mí sí me encantaría Y de hecho Sería increíble No lo sé Pero bueno Vamos ahora a jugar Una partidita Y por qué Este mongolo tiene ¿Eh? ¿Por qué tienes esto así? Tío A ti te vale más La gravedad ¿Verdad? En fin Vamos a jugar una partidita Aquí hace mucho tiempo Que no juego una partida Y a ver qué tal ¿Ok? De hecho Ya saben algunos Que está el modo de juego Este de Winter Royale Que básicamente Hay un millón de dólares En premios De básicamente Los ganadores Y todo eso Y yo no jugué El de hace unas cuantas horas Y vamos a jugar una Ahorita ¿Vale? A ver qué tal No sé Pero bueno Esperemos si Pase algo interesante Cuanto menos ¿Ok? ¡Ok! Vamos a caer Ahí no Porque ahí violan Acá Sí Ahí 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 Mejor Planeaba caer en otro sitio Completamente distinto a este Pero Pero salió murrando En toda la cosa ¿Y por qué me dan esta arma Tan cagada? ¡Agárrala! Menos ¡Que la agarres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué puerca! Estás viendo Cómo está la situación En México Y tú todavía No la agarras Vinicen por ahí Que más vale pájaro Hermano Que pobreza Mexicano Que es el lema De las De las prostitutas De México Ok Vamos a agarrar este Y en teoría No sé qué decirte al respecto En teoría Vamos a morir Eso es lo que mejor Te podría haber dicho Hace un tiempo Porque mira Mira la equipación Que te dan aquí Toda cagada O sea Llevo jugando como No sé cuánto tiempo Y todas las primeras Almas que me tocan Es esta ¿Sabes? La del fusil De ráfagas ¿Sabes? Siempre, siempre Fusil de ráfagas Es como que No saben otra A los de Epic Games No paran de poner Fusil de ráfagas En toda la partida Mira Si me encuentro otro Voy a Dejar Fortnite Dije Si me encuentro otro En esta casa Que es lo que menos necesito Encontrarme En un fusil Dejo Fortnite Pero bueno Afortunadamente Mi siguiente arma Es un subfusil Así que Se perdona Y se rompe eso No lo quería romper ¿Qué me pasa? Mini escudos Mini escudos Mini escudos Chavalín Ok Tengo un plan Voy a salir Me voy a encontrar Con un jugador Y voy a morir Es mi plan maestro ¿Qué te parece? ¿Te suena bien Ese plan maestro? A mi me suena Bastante bien No sé tú Vale Yo voy a caer aquí Porque aquí estoy viendo Que esa zona Nadie la ha revisado ¿Y por qué me siguen Dando esas armas? Estás cagadas Escucho un cofre ¿Pero dónde? ¿Acá arriba? Sí ¿Por qué otra vez Esa arma? Fusil ¿Qué les pasa? Weón ¿Qué pedo Epic Games Contigo? Jamás te había visto Tan cachondo Epic Games Te pasas Nico Te pasas En teoría Por aquí Hay un jugador Acá voy a ver Un arma morada Justo ahí Esto es un arma Ya un poquito Más decente Esto sí Que sí Que conviene Oye ¿O soy yo? Los materiales Están como que Demasiado elevados Aquí Siento que sí Los materiales Están como que Medio elevados Se supone Que aquí Hay un jugador Y no sé ¿Dónde habrá quedado? ¿Una escapeta azul? No, no, no Nada de eso ¿Dónde quedó? Vale Vamos a hacer Un pequeño minicorte En lo que encuentre Un jugador O lo que muero Chaval ¿Sabes qué? Creo que lo mío No es jugar Battle Royale Creo que lo mío Es Es hacerme Pato En esto Sí, sí, sí Voy a sentir Seguramente Mucho más Tranquilidad Una vez que vaya A modo Pato de juego ¿Sabes? El mejor sitio Para que los patos Como yo Se vayan a hacerse patos Muy bien Mira Hasta voy a sentir Un aire de tranquilidad Un aire de que Que hace mucho tiempo No respiraba Huele a pedo Cabrón Pero aún así Hace mucho tiempo No respiraba Es un pedo Tan bonito Como ese Y en fin chicos Ya me voy Espero tenga un bonito día Tardeche Lo que sea Like Favorito Suscríbete Si aún no lo estás Comparte un video para más Y nos vemos Hasta el siguiente videito Un saludito Y bye bye Suscríbete Active la campanita Y hasta luego